Hola Gregorios, mirad, donde creéis que estoy, pues en Elche, con las palmeras, vale, pues estamos en Elche y vamos a entrar al huerto del cura y os voy a enseñar esta zona bien, vale, vale, veis, eh, vale, pues vamos para adentro, bueno pues empezamos, hemos entrado, aquí no echan nada, no, como, y ahí tenemos pues la dama de Elche, que no es la auténtica, claro, a ver desde más cerca, uy, una, ves, he puesto una concha ahí, vale, y ahora pues todo, bueno, este es el número 4, vale, pues vamos a seguir viendo, bueno, pues nada, todo es el jardín, el huerto, y tienen sus nombres de los árboles, de las plantas, de algunas palmeras que les ponen, eh, es, hibisco rosa, tamarís de Galicia, ahí pone almirante bastarreche 1942, no tengo muy claro el significado de eso, si la palmera la han traído de ese sitio, de algún lado, bueno, pasamos, seguimos, bueno, está claro que palmeras, pero también hay muchas plantas como esta, que son del ave de, se llama el pájaro del paraíso, o ave del paraíso, en esta flor tan peculiar y tan bonita, aquí hay bastantes, así, hay una allí, que parece un platanero, pero no es, es un, se llama achín no sé qué, y es parecida a la de, a esta, pero en grande, vale, 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 aquí estas pequeñitas, Por ahí siguen Hay algún estanque Aquí una alfombra de hojas De enredaderas Vaya, vaya, vaya No se que hay allí Que tiene unas frutas Sus patitos Aquí el bambú también Los gatos Ay, 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 ay Mírale como le sigue Uy, madre Que le están atacando al pobre pato Mírale como va detrás Ay, qué malos Uy, uy Violento Madre mía El pobre Bueno, que me voy de la cosa Enseñando esto Es que van esos dos de chulitos Ahí Y hay uno de ellos Que hay otro solo por ahí Le está atacando Bueno, pues aquí hay esto A ver si les encuentro Qué malo, pobrecito Y aquí esto Con el agua Bueno, me pongo en otro ángulo Para que lo veáis Mira este, esto está limpiándose Vale La verdad que está muy bien De ahí debe de haber un pato Una tortuga también Mira, mira, mira Mira, ya la han echado al otro Mira, ¿ves estos dos patitos? Pues otro más había igual Pero que la ha echado Bueno, seguimos Aquí, no sé Justo aquí, no sé Qué es esto A ver La torre de Babel Escultura de Eusebio Sempera Del 23, 1923 al 85 Será cuando vivió ese hombre Pero vamos Que la escultura A mí particularmente No me pega nada aquí Ni me gusta Pero vale Para gustos, colores Vale Seguimos por aquí Hay mucha También aloe veras Y estas otras ¿Cómo se llaman? Agaves Que eran las que hemos visto aquí Esta es otra Mira Esta se llama Calachoe Eso de ahí Que se debe ser esta Y estas otras Son como las agave Una variedad de las agave Y también Y también Pues claro La pandilla Pero mira La amarilla Vale Pues seguí Esto es como Si fuese una alfombra De pequeños De pequeños Te lo voy a decir Ay, ¿cómo se llama eso? Que son Ah, tréboles Se me ha olvidado No sé si son tréboles Y esa es la Que es la palmera Esta que se llama Palma Dulce Cajea Dulcis Seguimos Seguimos Es que hay gente de visita Bueno y aquí tiene a Jaime El primero conquistador Y liberador de Elche En el 1265 Protector del palmeral Y esta que bonita Esta planta Parece un hibiscus Pero No sé Tienen las Muy cerradas Será Que es joven No sé Bueno Y hemos llegado También a esta este Que es una pasada Este se llama La palmera imperial Reina absoluta Del palmeral de Elche Y ejemplar único En su espacio Debe su nombre A la emperatriz Elisabeth de Austria La popular Sisi Que quedó maravillada Cuando la contempló En otoño Del 1894 Está posvormado Por una palmera macho Y siete hijuelos O brazos Que han crecido De forma simétrica Del mismo tronco ¿Está claro? Pues vale Pues vamos a seguir Sí Sí Bastante Bastante Bueno Aquí tienen esta zona Bueno De momento Aquí no hay mucha gente De los que están De visita Y mira Tienen aquí Un árbol Que le cuelgan Flores en cacharros De estos viejos No os leo Todo el nombre De todas las plantas No sé Y aquí también ¿Ves? Ahí debe ser Que la han podado Que no es el tiempo De que se den Sus hojas Y flores O lo que veo Ya tienen brotes Y lo demás Pues son Y dos de estos Que le han puesto Sus plantitas Y aquí ves Le han podado Todo Que me imagino Que cuando esté Lleno de De hojas Y flores Estará precioso Y aquí esto Que yo no sé Que pasa Ah Será el polen O esto De las hojas De las plantas ¿Ves? Me parece Como si Está el agua Y eso verde Es de las plantas ¿Ves? Ay De que estuviera Ahí Como las películas Esas Que ponen De miedo Mira que imaginación Me estoy ocurriendo Unas cosas Con el verde Y eso ahí Pero no Esto es muy bonito Pasa que esa zona No sé Me ha llamado La atención Eso Vale Vamos a seguir Bien Estas Como veis Que está llena Esta zona De estas plantas Con este Que hay en el medio Esto es un Yo sí que sé Que es un Ficus Benjamín De dos colores Con uno De un solo Color Al lado Y esta Se llama Vamos a ver Se llama Agapantus Un belatus Un belatus Bueno pues yo deduzco Que los nombres son De los que han plantado Esas palmeras Porque aquí está El rey Juan Carlos I En el 76 En el mismo año Que la reina Sofía Entonces creo Que es eso Que depende de la persona Que la ha plantado Le han puesto ahí El nombre de la persona Y en el año Bueno pues nada Esto del huerto del cura Es pequeñito Y aquí hemos terminado Pero ya os lo he enseñado Vale Pues aquí Desde Mira aquí atrás pone Hermanos Álvaro Quintero Cristalina No sé qué Lo que os comentaba Bueno pues ya no hay más Que ver aquí Así que vamos a seguir Por ahí A ver si podemos ver Alguna cosa más De hecho Hasta luego Gregorios Chau Chau